¿Te van con alguna foto, por ejemplo, con la foto de Michelle Pfeiffer? Yo quiero tener esta cara. Estos labios, estos labios. Ah, la de la mujer, la que tiene el labio, Angelina Jolie. ¿Hacés ese labio partido acá, que es así? ¿Te piden? Hay técnicas, sí, técnicas rusas. La realidad es que la cantidad de producto que uno quisiera colocar, o que el paciente quisiera en realidad, depende de las características previas a la aplicación. Claro, o la cara también que tengas. Claro, primero es no deformar. Y además, la tendencia de la cirugía estética y de la medicina estética ha cambiado. La idea hoy en día es que uno se haga un procedimiento y que realmente la gente no te señale que vos te hiciste relleno del labio. No, cuando entres a un lugar que haya un... Porque a veces te dejan la cara que sos un monstruo, o la boca que sos un monstruo, y hay un silencio cuando entras a un lugar. Y te das cuenta que tu cara ya no está bien. El paradigma ha cambiado en los últimos años. Hace 20, 30 años atrás, la idea era notarse que uno se hace cosas. Que se notara. Yo cuando me hice los pechos, hace un montón, después me achiqué dos veces. Pero primero porque amamanté, bueno, y me achiqué dos veces. Ahora quiero achicarme más. Pero me hizo unos pechos enormes. Se usaba. Yo de hecho quería que dijera la gente, mirá, ¿quién será la que viene atrás de esos pechos? ¿Entendés? Y ahora cuanto más estilizado es, más armonioso es mejor. Bueno, los implantes cada vez son más pequeños, que se colocan. ¿Qué técnica nueva hay, doctor? Contame algo. Hoy tenía planeado hablar de otras cosas, pero bueno, vamos a ver.